Chicos, buenos días. Vamos a trabajar entonces los ejercicios que corresponden al número cuántico, ¿no? Acá en el primer ejercicio me piden que yo tenga, tengo que hallar la respuesta que es incorrecta. ¿Cuál de estas respuestas es incorrecta? Que el número secundario está relacionado con los subniveles, verdadero. Que el número principal está relacionado con los niveles, verdadero. Que el número cuántico magnético está relacionado con los orbitales, también es verdadero. Que el número cuántico de spin está relacionado con los niveles, no. Porque el número cuántico de spin está relacionado con el sentido de giro del electrón. Entonces, ese sería el falso. El número cuántico asimutal también, el número cuántico secundario también es llamado número cuántico asimutal. Número dos, vamos a indicar la alternativa correcta. ¿Cuál de estas alternativas es correcta? El número cuántico principal señala el tamaño del orbital. Vamos a ir viendo cuál es la correcta. El número cuántico L señala el volumen del orbital. El número cuántico de spin señala la orientación del orbital en el espacio. El número cuántico magnético indica el nivel o en un orbital F existen 14 electrones como máximo. Este sería la correcta. ¿Por qué? Porque en el orbital F va a tener 14 electrones, ¿no? Habíamos visto que tiene menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Y en cada orbital va a tener 12 electrones. Entonces, como máximo tendrá 14 electrones. Número tres. La región más pequeña donde yo puedo encontrar un electrón se llama... REMPE. REMPE, ¿qué es? Es la región, la región espacial de manifestación probabilística electrónica. Es decir, ahí yo puedo encontrar. Puedo decir REMPE o puedo decir Orbital, que es diferente de órbita, porque la órbita se está refiriendo a los niveles, ¿no? Entonces, ahí yo voy a marcar lo que es el REMPE. El REMPE es eso. La región espacial de mayor probabilidad de encontrar un electrón. Indicar verdadero o falso según corresponda. El número cuántico magnético me va a indicar los subniveles de energía. Ese será verdadero o falso. El número cuántico magnético. Verdadero. Y acá no es falso, porque el número cuántico secundario es el que me indica los subniveles. Recuerden. Ahora, el número cuántico principal indica el tamaño del subnivel. El spin indica la energía del subnivel. Este es falso. Y el segundo, verdadero. Entonces, acá tendríamos la respuesta B. Como correcta, ¿no? Esta sería la respuesta B. Vamos a pasar al quinto ejercicio. ¿Qué me dice el quinto ejercicio? Tenemos el número cuántico L, ¿no? Acá vamos a ponerlo un poquito más abajo. Tenemos el número cuántico L igual a 2. ¿Cuántos valores de M va a permitir? Recuerden, si el L es 2, el ML está relacionado con él. Porque yo voy a poner menos 2, menos 1, 0, más 2. Entonces, me he permitido. 5. 5. Muy bien. 5. A continuación, se dan los números cuánticos de un electrón. El N, el L, el M, el S. ¿Qué tipo de subnivel se encuentra? ¿Qué tipo de subnivel se encuentra? El subnivel, el primero me va a decir el nivel, pero el segundo, y siempre tiene que darse en ese orden, el segundo me va a indicar el subnivel. Este subnivel, que es, los números cuánticos acá es 4, 2, menos 1, más 1 medio. Este número 2 me va a indicar el subnivel. Y el 2, ¿a qué número corresponde? Acuérdense de su sopa de... 0, 1, 2, 3. Le corresponde la letra D. Le corresponde la letra D. Ahora vemos el número 8. Con respecto al número cuántico, N, L, M y S. Vamos a determinar cuáles son los conjuntos verdaderos o falsos. El primero, ¿será verdadero? Es posible que sea verdadero, ¿sí? Porque está dentro de lo correcto. Ahora, el número 2, el siguiente, no es correcto. ¿Por qué? Porque el nivel no puede ser igual que el subnivel. No puede. Siempre tiene que ser al menos uno menos. Entonces, sería 4. Y el número 4 está bien porque puede tener S. Y dentro de uno está menos uno, cero, lo contiene. Entonces, este será verdadero. La alternativa será verdadero, falso, verdadero. Luego, nos pasamos al ejercicio número 9. ¿Qué valores toma el número cuántico L? Si N es igual a 4. Entonces, si es igual a 4 y está en el cuarto nivel, vamos a tener los números en L que van a ser 0, 1, 2 y 3. No puede ser 4. No puede tomar el mismo valor. Entonces, puede tomar valores desde 0, desde 1, desde 2, 3. Nada más. Hasta ahí nada más. Número 10. ¿Qué valores del número cuántico principal, según la matemática, van? ¿Desde cuánto? ¿Desde dónde hasta dónde? Para el número 4. Desde 0 hasta el 0. ¿Desde el 0 hasta cuánto? No va a concretar si es... Ya está en infinito. Va desde el 0 hasta el infinito. Muy bien. Eso, ahí irían los valores. Tanto del nivel como del subnivel, por si acaso. Ahora vemos el número 11. De acuerdo a este gráfico, ¿cuál de los electrones se encuentra en un nivel de menor energía? Hemos visto al comienzo, cuando estuvimos viendo el PPT, que la energía es en forma creciente. La energía va en forma creciente. Y está más o menos así. La energía está yendo así. Ahora, acá me dice, ¿el qué se encuentra con menor energía? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿X, Y o Z? ¿X está en un nivel de menor energía? ¿Bien? Número 11. 11 era eso. 12. 12. Vamos a hallar la relación que es correcta. ¿Ya? Vamos a unir y después lo vamos a determinar. A ver, L igual a cero, ¿qué es un nivel que le corresponde? Acuérdense de su sopa de fiebre. La S. S. 1 con C. L igual a 3, ¿cuál sería? A D, A D. Con D. F. Entonces sería 2 con D. 3. 3 con D. Muy bien. Y acá 4. Con A, no, con P. 4 con P. Entonces, acá tenemos que buscar dentro de las alternativas. 1 con C. 1 con C. 2 con D. 3 con A. Esta sería la alternativa correcta, ¿no? Esta que está acá. ¿Cuál de los números cuánticos está mal denotado? Que el que está mal, el que no puede, está. A ver, ¿quién me dice? El número C. La C. Acá sí puede ser. Cero y cero. La A mes. Ah, no, porque si acá tiene 3, sería. Me parece un menos. Está uno menos, está bien. Está el subnivel, uno menos. Puede ser el menos uno. A la E. 3. Está dentro del rango. Acá sería la alternativa D. ¿Saben por qué? Porque el subnivel no es nunca negativo. Yo no les he dicho, el F vale menos 3. No. Solamente eso aparece en el número cuántico magnético, que puede tener negativos y positivos. Entonces, estos dos son positivos. ¿Ya? Vamos a ver el número 14. ¿Qué dice el ejercicio 14? ¿Cuál notación es más estable? ¿Cuál notación de esta será más estable? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos configuración electrónica. Todavía no hemos hecho eso. Vamos a pasar al número 15. ¿Cuántos electrones como máximo están asociados a la siguiente combinación de números cuánticos? ¿Cuántos electrones como máximo? Si el L es igual a 3, ¿cuántos electrones me puede aceptar el F, que vale 3? Sí. ¿Cuánto? No, no. Sí, no. Acuérdense que menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. En cada orbital entran dos electrones. ¿Cuántos electrones como máximo podré tener? Sí. 2, no, en cada uno entra. Ah, 6, 6. Miren, acá yo les estoy diciendo, L es igual a 3, entonces ustedes dirán, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Cada uno de ellos es un orbital y en cada orbital entran dos electrones. En total, ¿cuántos electrones tendré? En cada uno de ellos entran dos electrones. Ah, listo. 5, ¿ah? 5. Ah, Santiago. Bueno, acá entran dos, acá van a entrar dos. Acá en este orbital también entran dos. Y así, menos 1, menos 1, menos 1. No, no, ¿cuántos electrones? Dice acá me estoy diciendo. Estas flechitas son los electrones. 14. ¿Cuántos serían? Menos 2. 14. 14, pues, estamos diciendo, ¿cuántos electrones? Las flechitas son los electrones. El otro es el número cuántico magnético. Acá, ¿cuántos electrones entran como máximo? Yo tengo que contabilizar cuántos electrones. Si tengo un L igual a 3. Y ese F me permite 14 electrones. Ah, ya. Ya. Ahora, ¿cuántas notaciones son correctas acá? Primera, ¿correcta o incorrecta? Correcta. Segunda, ¿correcta o incorrecta? Incorrecto, porque el nivel no puede ser igual que el subnivel. Este de acá también sería incorrecta. ¿Por qué? Porque si me sale cero en el subnivel, no puedo tener menos uno. Solamente tendrá un solo subnivel ahí nada más, que es el solo orbital, que es el cero. No puede haber menos uno. Ese es incorrecta. ¿Esta será correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta, porque el nivel puede ser igual que el subnivel. ¿Esta será correcta o incorrecta? Correcta. Incorrecta. Incorrecta, porque acá me tendría que dar menos dos, menos uno, cero, más uno, más dos. Y este tres, ¿de dónde salió? Incorrecta. Este, ¿correcta o incorrecta? Correcta. Ese es correcta. Y el siguiente. Correcta. Correcta. El siguiente. Correcta. Entonces, ¿cuántos incorrectos tengo ahí? Tengo cuatro que son incorrectas. Cuatro que son incorrectas. Bien, entonces acá ya ustedes tienen una tarea domiciliaria para que puedan trabajar, ¿ya? Esta tareita para que puedan trabajar. Algunos son muy sencillos. Por ejemplo, acá. ¿Para qué sirven los números cuánticos? ¿Para qué sirven? Para ubicar, ¿no? Un electrón en el átomo. ¿Ven? Entonces, ni un segundo. El segundo nivel posee, ¿cuántos orbitales? El segundo nivel. El orbital, ¿qué es el esférico? ¿Cuál es? Ese, que es el char. Indica verdadero o falso. El asimutal está relacionado con los niveles. Correcto. El principal está como más, menos, un medio. Falso, porque ese es el de spin. Y el número cuántico magnético sí está relacionado con los orbitales. Ese es verdadero. Y así ustedes van a poder realizar. Lo que no puedan realizar, ya lo vemos la próxima clase. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí ya tienen. A ver, miren. En un segundo hemos hecho tres respuestas. Tienen que leer para eso la parte de la teoría si tienen alguna duda.